Hoy sí, hoy sí, hoy sí voy a enamorarse Qué emoción yo tengo, estoy llevando toda esta leña para mi casa Para hacer un asopado, saberá Gracias a Dios que estoy terminando Porque yo llevo 34 kilómetros caminando Saberá, me voy a ir una vez Y dale Y qué puede Y dale, mira un gorro aquí Y huele Y me voy más Tía, se amagó en mi primera vista Qué felicidad tengo, estoy moderando todo el aguacate Y le huevo el galleta para que se madure Ay, qué felicidad yo tengo, este se jodió Ah, me siento enamorado Uno en la lista Y dale, qué susto me haría esa cosa Y me voy a acorde Él cree que se me va a escapar ¿Qué tal no miedo? Que se me está saliendo el apellito Porque esa cosa pasó demasiado rápido por atrás de mí Y dale, ¿y qué es eso que me está mirando? No me va a ir, me voy Que no se me va a hacer Que no se me va a hacer más allá Diache, todo el mundo te enamorado, menos yo Pero espérate, aquel niño no te enamorado todavía, déjame enamorarlo Ah, este pano sí es bonito, quieres ser mi novia, acepta ¡Ajá, se mamó! Ya llevo tres Diache, ya lo enamoraron, yo nunca tengo suerte, yo me voy enamorando de una fuma ¿Ah? Velo aquí, de esta funda que yo me voy a enamorar ¡Ah, qué bonita! Bueno, pero pensándolo bien, ¿cómo que ellos se pueden enamorar de un palo y de un bote? Yo mujer me quedo sola